Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Es mi hijo. Todos los grandes fueron niños. Es mi hijo. Es mi hijo. Es mi hijo. Sí, ese es mi hijo. En los últimos 10 años, más de 15.000 personas murieron en siniestros de tránsito. Evitar que más familias pierdan a un ser querido es responsabilidad de todos. No consumas alcohol u otras drogas. No excedas la velocidad. No salgas si no es necesario. Gobierno de Chile.